Hola amigos, soy Miguel Cabana y estoy aquí para presentaros mi set de NPDrooms con parches REMO. Espero que sirva para que conozcáis un poco más esta batería y sepáis cómo responde con estos parches. Deseando que sea de vuestro lado nada más. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!